Chile está dentro de los 10 países de América Latina que más utilizan Twitter. La red social es empleada preferentemente por personas mayores de 25 años y con el objetivo de mantenerse informados. Queremos analizar qué tipo de personas hace uso de esta plataforma y para eso nos acompaña Bernadita Ruffinelli, directora de comunicación digital de Hillen Norton Captiva. Bernadita, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches. Queremos hablar varios temas vinculados a Twitter, pero antes de eso te invito a ver una nota introductoria para que a partir de eso comencemos a analizar esta herramienta. ¿Qué les parece? Aunque nació para compartir ideas, hoy Twitter también es una plataforma publicitaria y el negocio ya se instaló en Chile. Dijimos, ¿por qué no Twitter? Si es una plataforma donde podemos comunicar mensajes, ¿cierto? Y podemos hacerlo de una manera quizás mucho más creativa y podemos medirlo. Finalmente la gente se encuentra ahí, o sea, la gente debate, la gente opina, la gente reclama en redes sociales. Actividades que obligaron a las marcas a crear sus propios perfiles en la red, interactuar con los usuarios y ofrecer sus productos. La marca con mayor influencia en Chile es Movistar y los resultados para la empresa, dicen, han sido satisfactorios. No hemos podido dar cuenta que la calidad de los navegantes que vienen de Twitter a nuestras páginas son de mucha mejor calidad pensando en parámetros como cantidad de tiempo de las visitas, posibilidad de conversión, de que estos clientes realmente puedan comprar o contratar algún servicio. La clave está en ser directo con los tuiteros y hacer que el mensaje sea natural. Tenemos que aprovechar Twitter como lo que es, un espacio de conversaciones. Y entonces no podemos ser tan evidentes como, pincha aquí, haz clic acá y ven acá, cómpralo ya, cómpralo ahora. Pero no solo las empresas están en el negocio publicitario de Twitter, también las figuras públicas, como el conductor de televisión Jean-Philippe Cretón, que ya suma varias marcas a su timeline. Quizás tengo una penetración importante en el mercado al que ciertas marcas pretenden llegar. Y por lo mismo puedo resultar atractivo al nivel de los seguidores que tengo, de las personas a las que sigo, o de los retuiteos que obtengo luego de mis tuits. Los influenciadores, ¿cierto?, tienen un nivel de efecto en las personas y un nivel de credibilidad muchísimo mayor que un banner, incluso mucho mayor que Google. Los retuiteos, los comentarios a la marca, la influencia de los líderes de opinión y la cercanía con los clientes son las claves que trasladaron un pedazo importante de la torta publicitaria virtual a Twitter. Y con éxito. Stavros Mosjos, CNN Chile. Bernadita, Twitter partió hace algunos años aquí en Chile, por ahí por el 2007, 2008, se empezó a ser más masivo y como algo de carácter un tanto distinto a Facebook. ¿Cuándo se empieza a transformar en algo, en toda esta evolución, me imagino que en algún minuto empieza a ser interesante para el mundo de la publicidad? Escucho tuyo, ¿cuándo se produce eso y de qué forma es útil para las marcas? A ver, eso se produce desde que las marcas se dieron cuenta que lo que pasaba dentro de Twitter era mucho más potente muchas veces que lo que ellos podían invertir en una pauta publicitaria tradicional, por decirlo así, o ya los que se habían vuelto un poco locos se habían puesto un par de banners, quizás en medios digitales. Pero lo que pasa en Twitter es distinto, lo que pasa en Twitter es entre personas y la gente se siente mucho más vinculada, relacionada, identificada con las marcas a través de las personas que trabajan con esas marcas. Entonces la relación que se establece con el usuario, con el cliente o con quien sea es mucho más directa, es mucho más personal y es mucho menos marquetera en términos de que tú sientes que no te están metiendo la cosa entre medio de los ojos, como pasa muchas veces con la publicidad tradicional. El mensaje tiene que ser mucho más sutil, ¿no? No sé si mucho más sutil, pero tiene que ser orientado desde el punto de vista de las personas y no de las marcas. Entonces tú conversas con el community manager, no con la marca. Entonces tú conversas con Pepito y Pepito te está contando lo que está haciendo su marca, Pepito te ayuda y se establecen conversaciones. Y yo creo que la gran, gran, gran ganada de las marcas con el tema de Twitter es que puede establecer conversaciones con sus usuarios y no necesariamente bombardearlos de información, sino que también tomar información de ellos, tomar sugerencias, tomar datos, tomar tendencias, cosa que con la publicidad, cuando es exclusivamente desde las marcas hacia el usuario, eso no ocurre. Aquí también hay una doble vía. Aparte de hacer un tipo de publicidad mucho más barata para las marcas, ¿no? Porque obviamente hay que contratar tal vez a profesionales, a gente que conozca respecto a cómo funcionan las redes sociales, pero una vez que ya está, digamos, en funcionamiento, la red es gratuita. O sea, la red es gratuita. El armar tu cuenta es gratuito. Ahora, cómo tú mantienes esa cuenta de manera que te sirva puede no ser, no sé si tan caro como poner publicidad, pero es algo que necesita de una estrategia, es algo que necesita de una planificación de un profesional detrás y de un profesional no solamente que sepa hacerlo, sino que además tenga autonomía de parte de la marca para hacerlo. Porque la persona que está ahí, el community manager, tiene que tener la posibilidad de negociar, tiene que tener la posibilidad de ofrecer, tiene que tener la posibilidad también de solucionar. Y eso es lo que yo creo más le ha costado a las marcas en Chile. Me imagino, por ejemplo, situaciones como la que ocurrió hace poco con Entel. Se cayó la red en algunos lugares de Santiago, un par de, tengo entendido que 40 minutos de acuerdo al comunicado oficial que ellos entregaron, y ahí inmediatamente hubo una serie de críticas en ese mundo virtual a Entel. Ahí también me imagino que hay una respuesta que tiene que dar la empresa a través de, digamos, por un lado a través de los medios tradicionales, pero en el mundo de los tuiteros, en el mundo de las personas que se están informando allí, también seguramente tiene que estar este administrador, esta persona respondiendo, ¿no? Lo más fácil y lo más rápido hoy día es responder a través de redes sociales, ya sea a través de Twitter, a través de Facebook, ¿cierto? Que es lo que la gente está leyendo en tiempo real, ¿ya? Y que viene directamente desde la primera fuente, en este caso, que es la marca o que es la empresa. Y no tienes que esperar a que los medios tradicionales lo cubran. Ellos envían su mensaje directamente al consumidor. Esa es una estrategia. Pero también veíamos en la nota el ejemplo de un conductor de televisión nacional, que es bien popular, me imagino, sobre todo entre las jóvenes, y entonces estas marcas se asocian no directamente a él, sino que a su cuenta de Twitter. ¿Eso es un fenómeno que también se está dando ahora? Eso se da, se da mucho. Es súper útil también para las marcas. Y da muchos resultados, porque la gente, más que en las marcas, la gente crea en el boca a boca. Y el boca a boca del siglo XXI son las redes sociales. O sea, tú ya no solamente le cuentas a tu amigo que te encontraste en el asado, o a tu compañero de trabajo, sino que con las redes sociales tienes la posibilidad de contarle eso mismo, pero a mucha más gente, y hay gente que te está creyendo. Entonces, el nuevo boca a boca es claramente las redes sociales, y los influenciadores digitales sirven para eso. Es gente que tú asocias a tu marca y que puede hablar de los beneficios de tu producto, con tal que consume tu producto. Ahora, hay muchos de esos influenciadores digitales que tienen como sus reglas también. No le hacen publicidad a cualquier cosa. Hay políticas como personales, donde yo solo, por ejemplo, hago menciones a productos que efectivamente me parece que son útiles, que sirven, que cumplen, digamos. Hay marcas que uno las toma, otras que no las toma. Entonces, hay también como un tema de políticas personales asociadas a tu cuenta de Twitter. Eso en el marketing comercial, por llamarlo de alguna forma. ¿Qué pasa en el mundo del marketing político, donde obviamente es necesario llegar a mucha gente, entregar mensajes de la manera más masiva, complementar eso? Conversábamos con otro tuitero hace algunos días, nos decía, eso nunca va a reemplazar el abrazo del candidato, pero sin duda que es una herramienta importante, la cuenta de Twitter o el Facebook. ¿De qué forma la política le puede servir esta herramienta? Mira, el candidato besando guaguas y abrazando viejas no tiene parangón. O sea, no se puede comparar. Pero si tú quieres alcance, o sea, la cantidad de abrazos que puede dar el político en un día no es comparable a la cantidad de gente que puede leerlo en las redes sociales ese mismo día. ¿Ya? Y es una manera también de permitir que la gente que no tiene acceso a los políticos de otra manera pueda tenerlo a través de Twitter. A través de Twitter tú le puedes hablar a cualquier político hoy día y si él tiene esa cuenta activa, digamos, y la maneja él o sus asesores, qué sé yo, tú te aseguras que si tú los menciones, ellos van a leer eso. Ahora, que te contesten o no, ya es tema de ellos. Pero te aseguras de que ellos van a tener acceso a lo que tú les estás diciendo. ¿Y cómo hacer que esta cuenta creada por las marcas o creada por los políticos tenga mayor efecto? Escuchábamos también y revisando algunas personas que tienen cuentas bien populares, ellos mencionaban como una herramienta el vincularse a otras redes o a otros mecanismos que existen en Internet, como por ejemplo los RSS o por ejemplo los blogs. Incluso tú misma tienes vinculada tu blog, tengo entendido, a la cuenta de Twitter, ¿no? A ver, yo creo que es bien simple. Yo creo que nadie como tuitero, exclusivamente tuitero, llega a tener popularidad o a que le vaya bien o a ser reconocido o influyente. Todos los que hoy día están sindicados como gente que influye dentro de Twitter es gente que tiene otros medios asociados. ¿Por qué? Porque en 140 caracteres es bien difícil que tú puedas explayarte en una idea, manifestar tus opiniones, más allá de que seas entretenido o no. Entonces la gran mayoría de los que hoy día son influyentes son aquellos donde tú puedes leer, ya sea en blogs o que tengan programa de televisión o que tengan acceso a radio o que tengan otras maneras de poder manifestar o gente que hace tuit cam o qué sé yo, otras maneras, con más espacio donde ellos puedan manifestar su opinión. O sea, un elemento más dentro de una estrategia que tiene que tener... Todo eso, son muchos elementos combinados, yo creo. Yo creo que la mejor estrategia es aquella que combina varias plataformas porque además no todos los públicos están en todas las plataformas. Ahora, mencionabas que son 140 caracteres solamente. Bueno, a partir de eso se puede generar una conversación, quizá hay una conversación eterna. Ocurre. Ocurre, sí. Pero además eso se vincula a otros medios. Por ejemplo, revisábamos hace instantes los tweet cams. Cuando tal vez a través de la misma red, a través de Twitter, se creara conocer una reunión, una reunión, por ejemplo, que se esté llevando a cabo en una universidad. Se puede hacer esa vinculación, ¿no? La gracia de la tweet cam es que es el tema del acceso, una vez más. Twitter te sigue dando acceso. Yo creo que esa es la gran gracia que tiene. Y hay varios usos de las tweet cams. Por ejemplo, uno que es lo que a mí me parece más fabuloso, tiene que ver con dar acceso a la gente que no está presencialmente en un lugar a eventos o actividades que de otra manera le hubiera sido imposible estar. Por ejemplo, cuando se hacen grandes eventos en Santiago y toda la gente de regiones se queda con cuello porque no puede participar, bueno, todas aquellas que tienen streaming o tweet cam o como tú quieras, le dan la posibilidad a toda esa mucha gente que no puede asistir de que esté presente. Y eso es un tema también de democratización de los eventos, de democratización del conocimiento. O sea, yo cuando veo, por ejemplo, que los grandes foros de publicidad, de branding, de economía, están disponibles para todos en tiempo real. Ni siquiera es que los tengas que esperar a después, a que los suban, que no sé qué, es tiempo real, donde encima tienes posibilidad de comentar, de ir haciendo preguntas. Entonces, eso hace que democraticemos un poco también el tema. Y eso se hace también a través de la cuenta de Twitter, digamos, los comentarios sobre ese video, por ejemplo, que se está viendo. Exacto. O hay algunas plataformas que te permiten elegir, si es que no tienes Twitter, por ejemplo, puedes hacerlo a través de Facebook o si no, a través de Twitter. Y cuando lo haces a través de Twitter, se comparten tu Instagram. El resto de la gente también se entera de lo que estás viendo y lo comparte. Perfecto. Vamos a dejar hasta aquí esta parte de la conversación con Bernadita Ruffinelli, pero los invito a seguir en Serene Chile porque vamos a analizar otros temas vinculados a Twitter, como por ejemplo, los tipos de tuiteros. Espérenos.